...hacia Venezuela. Vamos a recibir a uno de los más grandes y mejores embajadores de la tierra de Simón Bolívar que tenemos aquí en el archipiélago. Él llegó en los años 90 junto a sus hermanos para fundar la orquesta Caracas, una de las orquestas más reconocidas y recordadas del archipiélago. Además nos viene a cantar una de las canciones que el gran Billo Frometa compuso a su amada Caracas. Recuerden que Billo no nació en Venezuela, él nació en Santo Domingo, pero se fue a Venezuela para perdidamente enamorarse, no solamente del país, sino particularmente de Caracas. Es un placer recibir en el programa nuevamente a un gran amigo, a un amigote de los de verdad. Llega para cantar el canto a Caracas, mi buen amigo Rafael Flores, el morocho. ¡Lleva! ¡Gracias! ¡Gracias amigo mío! Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de un rojo. Para cantarte a ti mi garganta recogía un ruiseñor. Para cantarte a ti mi caracas, le he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de un rojo. Para cantarte a ti mi garganta recogía un ruiseñor. Para cantarte a ti mi caracas, le he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Y es que yo quiero tanto a mi caracas, que mientras vivan no podré olvidar. Sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo, las flores de mil colores de galipada. Y es que yo quiero tanto a mi caracas, que solo pido a Dios cuando yo pueda. En vez de una nación sobre mi tumba, el último compadrean mañanera. ¡Aplausos a ese maravilloso país! Para cantarte a ti mi caracas, le he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogía un ruiseñor. Para cantarte a ti mi caracas, le he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Y dice... Y es que yo quiero tanto a mi caracas, que mientras vivan no podré olvidar. Sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo, las flores de mil colores de galipada. Y es que yo quiero tanto a mi caracas, que solo pido a Dios cuando yo pueda. En vez de una nación sobre mi tumba, el último compadrean mañanera. ¡Gracias, amigos! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué alegría recibirte siempre en casa! Recibirte en el patio de María Melida, al Morocho. Y en esta ocasión, a los amigos bailadores de Yacambú. ¡Gracias, chicos! Amigos queridos. Por acompañarnos esta noche y todas las noches, que siempre están con nosotros. Muchas gracias. Morocho, ¿cómo estás? Amigo, estoy amarillo. Estoy pálido. Y muy contento, sobre todo, de ponerme mi traje, el traje nacional de Venezuela, el Likiliki. Pero es que estás pintado de blanco, compadre. ¿Te queda? Perfecto. Y le quiero agradecer, la verdad, por tanto cariño, tanto lo que estamos enrasados, Venezuela, Canarias. Esto es un homenaje, la verdad, que tenía tiempo que no me ponía mi traje Likiliki. Tengo como seis Likiliki. Oye, por aquí te quedas un poco chico, Morocho. No, ya estoy mal. Las arepas. Las arepas. Oye, porque además, no sé si, creo que lo hemos comentado aquí en el programa, pero no sé si todo el mundo lo sabe. Morocho vive saltando, brincando todo el rato entre Canarias, Miami. ¿Estás acostumbrado ya a esa vida, Morocho? Sí, ya están los perros del aeropuerto, me conocen allá en Miami. Y la verdad que sí, tengo dos meses, ya me voy yo el día 9, me voy para allá, para Miami. Tengo ocho años que estoy allá. Y la verdad que mi tierra, mi segunda tierra es Canarias. La primera Venezuela que me parió, la segunda Canarias, y ya no lo sé. Bueno, y Miami también te están recibiendo muy bien allí, ¿eh? Ah, no, y Miami también. Me dicen que ellos piensan que soy el Obama de Canarias. Tiene cierto parecido, Morocho. Siempre hablamos también aquí en el programa, pero es que es inevitable hacerlo. Siempre hemos hablado, has cantado también algunas de las canciones de la recordadísima, con añoranza, con nostalgia, con cariño, con mucho amor de la orquesta Caracas. ¿Qué tenía aquello, Morocho? ¿Cuáles eran los ingredientes que tenía esa orquesta para que la gente la recuerde con tanto cariño? Yo creo que los ingredientes de la Caracas fue primero el corazón que le pusimos, estudiantes del Conservatorio Superior, bueno, del grado medio también, y le poníamos tanto empeño y tanto cariño que nos dieron los canarios, y los canarios fueron los que nos enseñaron a bailar. Por supuesto, la orquesta Caracas, cuando arreglábamos, o cuando yo todavía arreglo, yo pienso en todos ustedes cómo le va a bailar, si voy a cantar la catirita, si no tocó, si quieres bailar, baila, si quieres bailar, baila, si quieres gozar, goza. Tío, es que me estás llevando, me estás llevando, mira, ya estás llevando a las mejores fiestas de mi juventud, de mi infancia, en las fiestas patronales, de disfrutar de los mejores carnavales de Canarias con la Caracas. Me recuerdas a tantas cosas, hermano mío, que si me pongo a pensar, solo me entran ganas de llorar de la nostalgia y de la alegría que tanto nos produjo la Caracas. Yo sé que tú, antes de irme de aquí, tú quieres escuchar otra canción. Yo quiero escuchar otra canción de la Caracas, y seguro que el público también, ¿no? Seguro. Claro, una cosa de la Caracas. ¿Cuál, cuál tiene? Dígame una, una. ¿La? A ver. La catirita. La catirita. Ah, no, pero espera, no, 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 morocho, la catirita, no, porque ya la catirita la hemos hecho dos veces en el programa. Entonces, espérate, haz esta, que la nombraste antes por arriba, haz esta que te voy a decir. ¡Uuuuh! Haz esa. La, mira, se coge la guira, se le abre el huequito, se pone la pep y se mete el palito y... Y ahora digo así. ¡Una maraquita! ¡Una maraquita! ¡Una maraquita! ¡Una maraquita! ¿Quieres cantarla hoy? Rafael Flores. De corazón, gracias por el homenaje a Venezuela, tanta falta que hace. Rafael Flores, el morocho. Cuídense. ¡Una maraquita! ¡Qué alegría siempre compartir un ratito con el morocho! Una de las...